Música 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 ¿No sabe? No me ha venido. Así que pedo por secundarias. No me ha venido. No me ha venido. Ay, ya, ya Ovejita era Hablando Ay, ya, ya Y el palito Era ver Y el palito Ovejita Ovejita Tiene ballena De los arcoores Y el palito Y el palito Que estaba Guardando Tanto Que de pena Todo se muere Ovejita 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 No, 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 no. Dejarme aquel rinconcito, déjame que llorar. Dejarme, dejarme aquel rinconcito, déjame que llorar. Que se me ha muerto, que se me ha muerto la madre de mi alma. Dejarme aquel rinconcito, déjame que llorar. Dejarme aquel rinconcito, déjame que llorar. Dejarme aquel rinconcito, déjame que llorar. Dejarme rinconcito, déjame que llorar. Dejarme aquel rinconcito, déjame que llorar. Ay, ay, a que el día tan grande que me dio, que lo dieron a que el día tan grande que yo, que...